Bueno, muy buenos días. Realmente nos honra que ustedes estén con nosotros hoy. Quisiera presentarles a Mandre Chang y Jacobo Nish, que son dos guatemaltecos que han triunfado en el exterior y que están triunfando aquí en Guatemala. Y pensamos que tal vez eso se debe a no solamente sus capacidades intelectuales, pero también a oportunidades que han tenido a salir del extranjero. Entonces, quisiéramos tomar esta oportunidad para un poquito preguntarles acerca de sus experiencias en el exterior. Como todo guatemalteco, primero vamos a empezar con las damas. A ver, Mandre, cuéntanos un poco de tu experiencia, de lo que estás haciendo, qué hiciste en Estados Unidos. Tú fuiste una becada de un programa norteamericano. Sí. Cuéntanos. Yo fui becada de la beca UGRAD. Fui a Minnesota, estudié Psicología Educacional. Y realmente fue una experiencia fantástica. Conocí muchas personas, conocí mucho sobre el tema y cómo poderlo aplicar aquí en Guatemala. Entonces, me enfoqué mucho en cómo enseñarle a leer y escribir a niños sordos y ciegos. Y realmente cuando vine, lo pude aplicar en las escuelas donde trabajé. Y actualmente estoy trabajando para la Asociación de Exbecarios del Departamento de Estado. Y me ha abierto muchas puertas. A mí realmente me gustó mucho ir a Estados Unidos, conocer las diferentes culturas que hay, estar en un estado donde hablaba muchísimo inglés. No había casi nada de español. Y entonces, pude perfeccionar mi inglés y conocer a muchas personas que en este momento puedo llamar y puedo ir a cualquier país a hacer conexiones. Entonces, sí, fue muy interesante mi estaría en Estados Unidos. A ver, Jacobo, cuéntanos un poco de cómo terminaste, qué fue lo que estudiaste, cómo llegaste a los estudios. Bueno, la verdad… ¿Y qué estás haciendo ahora? Me gradué de maestro en el colegio. Luego estudié en la universidad, una licenciatura en música y siempre tuve la gana de estudiar en Estados Unidos. Siempre pensé en aplicar una beca. Nunca aplicaba. Tenía muy mal inglés. La verdad es que no, mi inglés era muy malo. Y apliqué a Fulbright, a la beca Fulbright, para la maestría. Presenté un proyecto de investigación desde el principio, con el cual tenía que abrir, digamos, las puertas a las universidades. Y gracias a Dios, pues, aceptaron por el proyecto de investigación y por mi statement of purpose. Me aceptaron en diferentes universidades para poder estudiar. Pero mi grado de inglés era malísimo. Entonces, me troné el tope. Me mandaron, gracias a Dios, a estudiar en San Francisco State University en un par de meses estudiando inglés. Y bueno, fue una… Esa etapa de mi vida fue muy importante. Primero, por aprender el idioma, pero también por conocer la diferente cultura. San Francisco es como muy diverso y existe también una comunidad guatemalteca y mexicana muy grande, especialmente en el área de San Rafael, que es muy pegada a San Francisco, con los cuales seguimos en contacto y estamos pensando en hacer nuevos proyectos. Ahorita me estaba preguntando… Voy a aislar un poco de lo que… Pues, del pasado con el presente. Ahorita tenemos un proyecto en el cual queremos promover la música guatemalteca en esa área de San Rafael, que es casi exclusivamente de guatemaltecos. Porque me parece que Guatemala es verdaderamente una sociedad multicultural y eso es algo que pienso que hay que celebrarlo, ¿no? Y yo creo que estos proyectos son muy importantes para un poco rescatar y mantener y proteger tradiciones culturales a través de la música y me imagino que habrá muchas otras oportunidades más adelante, ¿no? Es verdaderamente inspirador lo que tú estás haciendo. Pienso que para nosotros, el pueblo de Estados Unidos y como guatemalteco americano, es verdaderamente inspirador ver que gente joven de Guatemala haya ido a Estados Unidos a estudiar, aprender y a regresar y utilizar esos conocimientos para mejorar el país. Yo digo sinceramente, estoy muy agradecido de la oportunidad de conversar con ustedes, de conocerlos y me gustaría seguir trabajando con ustedes. Ya conversamos una posibilidad. Me gustaría más adelante conversar contigo para ver qué más podemos hacer juntos porque al fin y al cabo todo se trata de trabajar juntos, Estados Unidos con Guatemala para el bien de ambos países. Muchísimas gracias. Gracias.